Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo crear un sitio web con FTP y una cuenta de FTP en Bluehost. Y dónde encontrarlo aquí mismo. Así que cuando incies sesión aquí, debes hacer clic en Sitios web y luego en Configuración. Ahora, una vez que hayas hecho eso, como puedes ver, hay muchas opciones. Pero lo que quieres hacer es hacer clic en Avanzado aquí y aquí puedes ver el acceso FTP que vas a administrar. Ahora, como puedes ver, puedes crear una cuenta FTP. Entonces inicia sesión. Dominio, contraseña, fuerza, directorio, ilimitado, crear una cuenta FTP. Ahora también hay cómo. Cuentas FTP especiales, pero así es como funciona. Si este vídeo te ha sido útil, por favor deja un like, suscríbete al canal y nos vemos la próxima vez. Bye.